Pues, así lo dejo nada más, de que se salvaguarden las razones, no fueron impugnadas las razones que nosotros presentamos y nos quedamos con el hecho de que nos trataron en el Instituto de Estatal Electoral, pues ahora sí que con un tema desfasado completamente, la no revocación, según nosotros, que tuvimos mucho cuidado en la segunda vez que solicitamos la implementación, fuimos más cuidadosos todavía, de manera impresionada, de no meternos con el pasado, más arreglados, y eso es todo. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, les agradecemos la atención. Adelante, muy bien. Bueno, pues, entonces le digo, atenderemos. Nosotros tenemos ya el asunto, ya hemos hecho algunos requerimientos, estaremos haciendo las publicaciones de los distintos actos de publicación, de tramitación del asunto, y estaremos listos para presentar ya un proyecto que resolverá el pleno. ¿Cuándo más te vas a hacer? Pues, yo espero tener el proyecto en una o dos semanas, y empezar a circularse a los compañeros, conforme la ley, para que ellos lo conozcan y poder fijar una fecha de resolución pública. Sería fascinante, sí, porque tenemos la intención de que actúan las personas, y igual, transmitirles la certeza, la seguridad que nos da de estar siendo atendidos por profesionales aquí en esta institución, que no tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de poder ayudar a una evolución sociopolítica y el mejoramiento de la calidad de cada ciudadano en cada ciudadana, que crean en la justicia, sobre todo electoral, y de ahí ya se desprenda, pues, ahora sí que la gente no le tenga miedo a la policía, y a la municipal o a la estatal. Es el comienzo de una relación muy hermosa y muy larga que tendremos con el instituto. No, espero que no con este instituto, sino que se atienda allá, allá en el Instituto Nacional Electoral de manera más congruente de la que estamos siendo víctimas. Muchísimas gracias.